Sobre la Roca es un programa ameno, lleno de optimismo, alegría y espiritualidad, bajo la conducción del Padre Héctor Bernabé, desde El Salvador para Guadalupe Radio. Un buen programa para edificar nuestra fe. No, cuando tengamos que decir que no. Te pedimos Dios misericordioso, que alientes nuestras fatigas, que alientes nuestros dolores, nuestras preocupaciones. Ayúdanos a seguirte y a servirte. Ayúdanos a acompañarte siempre. Acompáñanos tú también, Isé. Conviértete en el compañero de camino. Gracias de todo corazón porque nos acompañas, porque has estado con nosotros. Nos tomas de la mano y has estado siempre a nuestro lado. Te pedimos por todos aquellos que sufren, aquellos que padecen, aquellos que están por la vida padeciendo tanto. Así es. Te pedimos que por intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, podamos también salir adelante, como ella nos ha enseñado a saber luchar, porque somos hijos e hijas de Dios. Y que el Señor San José, que estamos viviendo también ese año, podamos también nosotros ser fieles custodios de la verdad, ser fieles custodios de la palabra y transmitir la palabra de Dios a aquellos que están desesperados, desesperanzados, aquellos que van perdiendo la fe, aquellos que están en los hospitales, aquellos que están en su casa, aquellos que están a punto de perder su casa, aquellos que están pasando graves tribulaciones porque tienen deudas muy grandes, aquellos, Señor, que están en su casa padeciendo, aquellos que no tienen quien ruegue a Dios por ellos. Te pedimos por los alcohólicos, por los drogadictos, ponemos en tus manos a toda esta gente para que los liberes, Señor, para que liberes a las personas de los odios, los rencores, la lujuria, la pornografía y cada cosa que va haciendo tanto daño. Te pedimos, Dios eterna majestad, que derrames tu gracia sobre nosotros, que envíes tu Espíritu Santo y perdones nuestras faltas, perdona nuestros pecados y enséñanos siempre a caminar, a caminar al lado tuyo, a sentir siempre que nunca nos defraudas, a sentir siempre que estás a nuestro lado, que aunque a veces estemos solos, tú estás con nosotros porque no es una soledad vacía, sino una soledad llena de tu presencia. Señor, ayúdanos a contemplarte, ayúdanos a contemplarte en los pobres, en los enfermos, en los desvalidos, ayúdanos a contemplarte siempre, ayúdanos a contemplarte en los jóvenes rebeldes, en los niños abusados y maltratados, ayúdanos a poderte mirar de frente y decirte, Señor, aquí estoy, envíame, quiero, deseo ser enviado por ti, a sanar los corazones afligidos y a sacar de la cárcel aquellos que están presos, presos de sus miedos, de sus temores, están en la cárcel de la desidia, están en la cárcel del odio, del rencor. Te pedimos que nos acompañes a sí mismo, pedimos que por la iglesia, por el Papa Francisco, por mis hermanos sacerdotes, por mi indigno siervo tuyo, ayúdanos a seguir anunciando con alegría el Evangelio, que podamos tenerte siempre entre nosotros y podamos decir, sí, Señor, tú estás aquí, yo estoy aquí, juntos hacemos equipo y seremos fuertes cada día más. Todo esto, en la manera de lo posible, lo más pronto, es así, lo más pronto, ven a mí, Señor, ven a cada uno de nosotros y enséñanos a sentir tu presencia porque tú has resucitado para darnos vida y una vida en abundancia. Así es, Señor, queremos aprender de los cartujos, de la contemplación, de la meditación, de la reflexión, de la mística, de la ascética. Ayúdanos, Señor, a poderte ofrecer lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nosotros. te pedimos que estemos siempre atentos a tu voluntad. Te pedimos que retires el miedo de nosotros y que seamos valientes anunciadores del Evangelio, alegres anunciadores del Evangelio. Todo, Señor, todo te lo pedimos, te lo pedimos a cada instante para que sepas que todos nosotros estamos dispuestos a seguirte, y a servirte, a tenerte presente entre nosotros, a iluminar nuestros días y a tenerte como nuestro Señor, con amor, con ternura. yo sé que tú estás entre nosotros, yo sé que has acompañado a tantos y a tantas a través de todos los siglos, y ahora me estás acompañando a mí, ahora estás acompañando a aquellos que nos escuchan, aquellos que nos ven. permite, permite, Señor, que se sientan acompañados, bendecidos, protegidos, iluminados siempre por ti. Ven, Santo Espíritu de Dios, y ayúdanos a tener siempre la certeza que tú vas delante de nosotros, que nos inspiras, y que juntos podemos también ser alegres anunciadores del Evangelio. Te pido por todos los países, por todos los sistemas políticos, por nuestros hermanos migrantes, por aquellos que están pasando por pruebas difíciles, te pido por todos aquellos caminantes, para que les des fuerzas para caminar, y que sus derechos sean respetados siempre. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a convertirnos también a nosotros, ayúdanos a poder compartir realmente quiénes somos, pues somos hijos tuyos, hijos tuyos somos, Señor. Te suplicamos, Dios de eterna majestad, que la Santísima Virgen María, y de que todos los santos y santos de Dios, puedan venir a nuestro encuentro también, y que nos ayuden a vencer, que nos ayuden a vencer al enemigo, que nos ayuden a vencer a aquel que ha estado siempre, a aquel que provoca, a aquel que se vuelve insidioso. Ven, Santo Espíritu de Dios, ven, danos siempre la capacidad de elección, sabiamente, saber decir sí o saber decir no, pues tú estás a nuestro lado siempre, tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida y lo sabemos perfectamente, porque somos testigos de la resurrección. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, deseanla sobre ustedes y con ustedes permanezca para siempre. muy bien, queridos hermanos, arriba los corazones, gracias de todo corazón, será hasta la próxima, buenas noches. Continúa viendo el programa Sobre la Roca a través de la aplicación de Guadalupe Radio, solo tienes que descargarla, registrar tus datos y listo, podrás seguir disfrutando de la programación desde tu teléfono móvil.